Asegura el director de la SOFEMAT en solidaridad, Rolando Pastrana Pastrana, que a un mes de terminar la actual administración, la dependencia a su cargo, se encuentra el 80% de lo proyectado recaudar este año, con casi 55 millones captados de los 410 contribuyentes que están divididos en tres usos fiscales, protección, ornato y uso general, por lo que afirmó haber disminuido el rezago. El funcionario indicó que este año se tenía planteado alcanzar los 70 millones de recaudación de los 212 contribuyentes calificados en áreas de protección, 31 en ornato y 165 en uso general. Además, Pastrana Pastrana dio a conocer que la SOFEMAT en solidaridad se reporta lista para cumplir en tiempos y formas con el proceso de entrega-recepción para el siguiente periodo de gobierno, subrayando que en lo que va del actual se ha recaudado un total de 192.687.646 pesos, de los cuales 72.338.090 pesos fueron pagados por los contribuyentes durante el pasado 2012. En cuestión de contribución, nosotros seguimos trabajando hasta el día 29, que es el último día de la gestión de esta administración. En cuestión de la entrega como tal, la dirección ya está preparada. En tiempo y forma nos revisaron por la Contraloría toda la documentación que tenemos que entregar. No tenemos ningún problema para el proceso de entrega. Si pudiéramos venir hoy o el día que quedaron para la revisión, tenemos toda la información para entregar.